hola qué tal sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo diferente hoy vamos a hablar de la fotografía en el scrapbooking es evidente que un layout un álbum de fotos etcétera es bonito de por sí pero es muchísimo más bonito cuando le agregamos fotografías hoy os traigo una colaboración con una empresa de fotografía que se llama sal digital y aquí os voy a dejar el enlace a su página web que muy amablemente me han enviado una serie de revelados de fotos para que podamos ver las diferencias de calidades de material y de acabados que nos ofrecen en su laboratorio el pedido me llegó en un paquete y dentro de este paquete en diferentes paquetitos vale yo ya lo he sacado lo tengo todo aquí las he clasificado porque he pedido cuatro formatos de fotografías diferentes para que veamos juntas cómo son y que conozcáis un poco el producto y que elijáis el que más se pueda adaptar a vuestros proyectos porque vamos a ser sinceros un álbum con unas fotos bonitas como luce con unas fotos grandes o unas fotos más pequeñas pero vamos se trata del scrapbooking se trata de eso de resaltar la fotografía con elementos decorativos que no al revés no decorarlo todo precioso que la foto sea un churro y que no y que se nos quede en lana pero venga que no me quiero enrollar vamos a verlo yo he mandado imprimir las fotografías en tamaño 13 x 18 las podéis hacer de 10 x 15 más pequeñas incluso en tamaño póster gigante del tamaño que queráis lo único que yo he escogido de 10 x 15 porque me parece que es un formato grande que puede quedar en un álbum bonito y en mi caso voy a hacer un layout y yo quiero que la foto se vea pues bien aquí tengo tres ejemplos de cuatro acabados diferentes de fotografía la primera foto que estáis viendo es una fujifil seda es un papel ideal pues para hacer fotografías según el fabricante tiene además ese efecto seda porque tiene un acabado al tacto muy especial y son las que estáis viendo veis está de aquí es bastante flexible como podéis ver es flexible tiene un acabado no es mate ni es brillo pero a ver si consigo que veáis la trama sé que es difícil tiene como lo oís como una textura y el acabado es muy muy definido me gusta mucho esta que tiene más colorines veis el acabado es muy definido y esta la hice con el móvil que coste si ya las haces con una cámara buena ni os cuento la maravilla de fotos que podéis tener y ésta también es lo mismo la siguiente es ésta vamos a centrarnos en la del perro porque si no os voy a volver locas como veis ya se aprecian diferencias de color esta es una impresión fain art fotorrag esta impresión un papel de 308 gramos tiene textura de algodón y es completamente mate la verdad es que es un papel espectacular en un álbum yo creo que quedaría súper bonito porque el tacto es rugoso ya lo oís o sea no no así con el dedo no así es como como una lija muy suave muy suave no sé me parece un papel espectacular tiene un tono mate súper bonito y según el fabricante esto es ideal porque respeta muy bien los colores y no sé me ha encantado este le recomiendo totalmente si os gustan las fotos mate la textura es impactante y jolín en cualquier álbum o en un layout va a quedar súper bonito porque también no sé a mí es que en el scrap me encanta tocar los papeles sentir la textura y que las fotos no sea la típica de impresión de brillo normal y corriente o la típica mate de papel de foto esto es una pasada parece un cartón y es bueno estupendo la siguiente también es final pero es en brillo veis veis que tiene un acabo de brillo este es el acabado varita que se característica por ser pues es brillante y los tonos blancos son muy intensos son muy blancos tiene 325 gramos es bastante gordito cuando lo miras al trasluz no sé ahí lo veis que tiene como como una textura pero es lisita y suave al tacto tiene una textura y especial ahí la estáis viendo y un brillo así muy poderoso y mirad comparad las tres vale también me gusta si sois más de brillo que de mate esta es una acción estupenda si esto sois de mate tirad al fotorrag si sois de brillo tirad al varita el color está muy bien y y según el fabricante los blancos y negros las fotografías en blanco y negro con este papel lucen muchísimo sobre todo claro por el brillo este de fondo que le da en este caso es una fotografía color y luego tenemos la última de fine art que es el pear que es un brillo perlado y una textura efectos edad tiene 285 gramos estos dos vamos a retirarlos y vamos a centrar en el pear y en el varita vale a simple vista parecen muy parecidos pero no lo son cuando este tiene un brillo más el varita si tiene un brillo más potente el perlado tiene un brillo más sedoso no sé cómo explicarlo es que tenéis que verlo al natural si queréis muchísimo brillo reflectante reflectante eso es la palabra el varita es muy reflectante este es un brillo más útil sé que en vídeo esto es difícil por ejemplo en el sillón yo creo que se puede apreciar este se le ve como un azul más vivo más intenso y este se le ve un azul un poco más apagado creo que a mí este es el que menos me gusta esto ya os digo que es cuestión de gustos van así esta me recuerda más a una foto la Fuji me recuerda más a una foto esta mate es espectacular me encanta el mate es el fotorrag y luego yo creo que me quedo con el con el pear porque no tiene tanto brillo tanto brillo reflectante como el varita vamos a verlo con otras fotos bien la foto de grupo hecha al aire libre con mucha luminosidad y tonos verdes con el móvil esta es la Fujifil la Fujifil seda que os lo he enseñado antes esta de aquí es la mate ya podéis comprobar es mate el fotorrag este me parece espectacular super mate lo comparamos veis no brilla nada comparado con la otra no hace ningún tipo de brillo luego voy a poner el pear que ya veis que brilla también queda muy bonito y luego aquí la que más brilla es la el fine art el varita que es este que es el que más brilla vamos uy que no quiere ya veis es que el varita tiene ya os digo es un brillo reflectante y este es el pear que brilla pero no brilla tan reflectante como este otro ya veréis no sé si se aprecia pero confiad en mí la verdad es que las cuatro opciones me parecen francamente interesantes vamos a ver esta esta foto ya estáis viendo dos diferentes acabados esta es la Fujifil seda la que tiene esa textura rugosilla esta es la mate la foto rag textura algodón mate que el blanco es muy blanco y ya se ve aquí se ve que tiene como más luminosidad veis esta parte blanca en la Fuji es más oscura en esta ha quedado más clara la foto en general ha quedado más clara os digo que es súper chula y la textura y luego ya tenemos el brillo reflectante del varita que mirad aquí ya vais a ver en esta lo vais a ver muy bien mirad como refleja esto que brillo hace que aquí era ideal para fotos en blanco y negro y el blanco es muchísimo más blanco y luego está esta que es la intermedia que es la Pearl que es ese brillo más sedoso la verdad es que la Pearl la Fine Art Pearl me gusta mucho como queda yo os digo entre la Pearl y la varita creo que para fotos en color me quedo con la Pearl si la quiero mate me quedo con Photorrag y si yo la quiero en blanco y negro me quedo con la varita por ejemplo esta foto que está hecha de noche elegí el acabado varita el que os digo que es reflectante y mirad que espectacular queda porque brilla mucho y resalta estas zonas oscuras así que os lo voy a dejar aquí escrito me quedo con el varita reflectante para fotos nocturnas y oscuras veis como estas dos y esto ya es opinión personal mía pero este brillo exagerado que tiene reflectante me parece que le da una gracia especial a la fotografía nocturna podemos compararla con la Pearl esta es la Pearl Final Pearl y esta es la varita esta es la que digo que tiene un toque de brillo que creo que es ideal para fotografías en color estándar si no la queréis mate para fotografías en color es muy chula ya veis por detrás son como cartones es muy curioso para que compareis el brillo para retratos sin duda que me quedo con la foto rag la mate con textura me parece que da una definición y quedan super espectaculares aquí la podéis comparar con la Fujifil pero si os gusta el mate y os gustan los retratos me quedo con el foto rag o con la Fujifil la Fujifil se da es un acabado diferente porque este es más foto este tiene otra textura mate pero bueno cualquiera de estas dos me encanta hay otro revelado de fotos más artísticas que imitan a las Polaroid ya me he pedido unas cuantas y con acabado mate este es el tamaño más pequeño hay tres tamaños este es el mini y aún así me parece grande mi idea esto puede quedar genial en un pequeño mini álbum o o como lo quiero yo poner a modo de decoración con una cuerda y una pinza colgarlo así veis por detrás está todo impreso es bastante gordo y he cogido pues eso la versión mate y tienen un como un acabado bastante retro que me parece super chulas mirad que chula da ya os digo miden 75 por 75 mi gato un paisaje en fin que esta es otra opción para hacer un mini álbum así muy divertido o para un layout o para en el mundo del scrap la fotografía ya os digo que es primordial entonces cualquier cosa que hagáis un layout con estas bueno con esta con esta y esta foto por ejemplo un montaje lo que queráis me parece que son muy chulas y luego mirad tiene como una trama aquí podemos incluso ponerle un sello escribir poner un texto y como esto parece se está haciendo un poco largo voy a hacer una cosa voy a pasaros un cupón con 20 euros de descuento para que hagáis vuestro pedido si os apetece conocer un poco estos productos vale os lo voy a dejar en la cajita de información también enlazado el enlace al código de descuento son 20 euros chicas y chicos aprovechadlo porque son unas fotos muy chulas y vamos a poner todo esto nos vamos a poner en acción manos a la obra y que mejor manera que hacer unos layouts y como estas fotos tienen todas una textura muy especial no van a ser layouts enmarcados creo que lo voy a hacer en un lienzo el layout para colgar en la pared y poder pasar la mano una y otra vez sobre la foto porque de verdad es que en vídeo no lo vais a notar tenéis que probarlo así que si queréis unas fotografías diferentes con unos acabados espectaculares pasaros a este enlace por la página de saldigital y tendréis no olvidéis 20 euros de descuento en vuestro pedido así que nada me despido y os emplazo dentro de poco para que veáis el proceso de hacer un layout con estas fotos besucos cucos para todas y todos nos vemos dentro de nada chau ¡Gracias! chau